¡Gracias! 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 Soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa, yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el mero, cuando llene el trinar de mis notas Y en el baile todo se acorota, con mi ritmo alegre cumbiamero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor les complasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y sale para El Salvador, Uruguay, Perú, Argentina, Colombia, México ¡Fuímonos! Y la gente, de Nueva Rosita, la tierra de basores Y que recuerdo, de la fiesta que haciéndolo Y del chaparro ¡Fuímonos! 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 Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero, por el tupatero. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero, por el tupatero. Y Miguel Sánchez, el hombre de la joyería y del bigote que chupa. Y dice... Y en la quinta San Miguel, bailando por toda la brilla. Y dice... Representing Texas. Texas DJ, get call. Y dice... Y dice... Y dice... Y dice...